el futbolista del club de protección victoria consciente de que este próximo fin de semana tienen que lograr tres puntos ante los lobos de la upn un equipo que en fuertes casa tiene ya vienen jugando juntos por ahí tiene algunos cambios ya los conocemos como juegan pero bueno creo que es de preocuparlo más que todo por nosotros por estar bien por tener todo el plantel disponible y como te digo es una oferta aquí en casa esperemos que la gente pues siga que llegue a que llegue a apoyar a como yo siempre digo no a x y jugador sino que a la institución a estos colores con lo que representan a los que apoyan que lleguen a apoyar a la jaiba y que nos apoyen que creo que con el esfuerzo de ellos con la lente de ellos y el esfuerzo de nosotros el equipo puede salir a flote entonces que dejemos menos las redes y que lleguen a la cancha no hay que pararse bien porque este equipo viene motivado después de ganarle a un grande si no sé que nosotros también estamos motivados como te digo así como yo le ganaba grande nosotros también entonces va a ser un partido de seis puntos donde el que se gana pues se queda en segundo lugar entonces esperemos como te digo dar ese golpe de autoridad aquí en casa y hacernos fuertes si nosotros ganamos vamos a ser fuerte más fuerte en casa y esperemos lograrlo con penetrados en lo que es el campeonato partido a partido en el victoria se debe sumar ya tres va a ser una final igual nosotros necesitamos sumar para siempre mantenernos ahí porque la idea de nosotros es estar siempre ahí entre los seis para poder clasificar a la liga que es el objetivo primordial y un triunfo sin duda alguna los puede ubicar con así como está la tabla no en este momento un triunfo los puede ubicar ahí en esos primeros lugares si claro no es tanta la diferencia de puntos y ganando primeramente ya se hacen y si éramos ocho y ya estuviéramos siempre en la pelea es complicada la upn pero en casa ustedes han prometido trabajo de hacerse respetar si todos los partidos complicados igual todo partido es diferente pero en casa no tenemos que hacer sentir tenemos que aprovechar la localidad la gente que llega al estadio y mediante eso puede hacer creemos el objetivo